Bueno, soy Lucia Martín Portugués y ahora mismo estamos en Leipzig, en el campeonato del mundo de Esgrima. Y bueno, hoy ha sido la primera jornada y han competido la espada masculina, el florete femenino y el sale masculino. Nuestro representante del sale masculino ha sido Guillermo Manchiño, que ha obtenido el pase al próximo día de competición, que será en los discos. En la espada masculina, Ángel Fabregat y Manuel Várquez no han conseguido pasar en la primera eliminatoria. Y Julen Pereira y Álvaro Ibáñez han conseguido la clasificación para el tablón. Al florete femenino, la única participación española ha sido por parte de María Mariño, que ha conseguido pasar la fase preliminar, pero luego no ha conseguido pasar la fase preliminar de las tijetas. Y mañana es el turno del sale femenino, del florete masculino y de la espada femenina. Así que, deseadnos suerte.